Tema de Mbappé, muy rápido, un madridista, un merengue aquí, florentinista además, ¿qué te ha parecido el caso Mbappé? Te lo resumo fácil, yo sí lo tengo claro, si en cuartos de final, Barça-Varix Saint-Germain, voy con el Barça. Te lo resumo así, no puede ser. Y como bien anunciaba Florentino, hay que ir a muerte con la Superliga. Yo creo que... ¿Y tú crees que la Superliga no va a entrar un PSG? Entrará con unas normas que van a dictar los clubes, no la mafia de la UEFA. Al final, te digo una cosa, la situación, y hablo desde la perspectiva de Barcelona, la situación en la que se encuentra hoy en día el Barcelona, se puede decir que es culpa de Bartomeu, que es verdad, que no supo invertir, el dinero que tiene, la cual... Todo nace del movimiento que hace el PSG con Neymar, que descoloca totalmente, o sea, el castillo se derrumba y eso lo hace el PSG con un fichaje para el cual ni el Barça ni el fútbol estaba preparado, que es que te vengan con una cláusula de 222 y te desmonten un proyecto. Y el Barça, la situación de hoy en día, el nacimiento de esa situación es el fichaje de Neymar. Yo odio el PSG. Yo lo odio a muerte ahora. Sí, no, porque creo que es un país, es un equipo artificial gestionado por un país que reímos mucho de las dictaduras, pero es que Qatar, si... Qatar es muy... Libertad absoluta. Vives muy bien, es verdad, pero también es un país con unas normas y... No es Francia, no es Italia, Qatar es otro rollo. Y no sé, no me gusta dónde sale el money y luego que van a lo que van, van a lo que van. Pero también te voy a decir una cosa, que nadie está obligado a vender a Florentino, que parece que Florentino dice hola y todo el mundo tiene que saludar. No, pero si al final... Oye, ya está bien, ya también te digo que me alegro que el Florentino alguna vez falle. Sí, que sí. Ya está ya. Yo lo que digo es que ahora ha pringado el Madrid, se ha dado de bruces con esto. No ha dado ni cojones, eh. Sábado de bruces y ya veremos la acción. Ya no hubiera rechazado dos millones. Pero que esto... Que es que ahora le pasa al Madrid y mañana... O ya le ha pasado al Barça cuando fue a por Berratti, cuando fue a por otra vez a por Neymar... Y al final, el concepto que vemos aquí es que hay un modelo de club, que ahora mismo viene representado por PSG, City y en segundo escalón te diría Chelsea, que no se rige por los baremos que durante toda mi vida, y entiendo que toda la vuestra, habéis entendido que se regía el fútbol. También te digo una cosa, aquí hay uno en español, que él hable del Barça-Madrid, que ha sido toda la vida lo que estamos viviendo ahora. Siempre hay peces más grandes. Pero, pero, tú puedes tener un pez más grande. Tú puedes decir, el PSG es injusto. Bueno, pues también es injusto que Barça-Madrid en España hayan hecho lo que han querido durante toda su vida. Pero no han hecho lo que han querido. Al final, el dinero ha venido de donde ha venido. Es que nunca nos habíamos dado en un caso en el que tú puedas, en el último año de contrato, rechazar 200 millones. Eso no ha pasado nunca. Nunca. O sea, el Barça cuando fue a, hablamos del Barça, Rivaldo, Ronaldo, Romario, Ronaldinho. Siempre que en un momento dado has tenido el dinero o lo has conseguido recientemente, has podido adquirir aquello que te podías permitir. Es la primera vez que en el último año de contrato de un jugador dicen, perdemos 200, nos da igual. Claro. Y no solo eso, sino que este año me permito el lujo de fichar a Messi, a Ramos, a Wijnaldum, a Donnarumma, a Donnarumma, al equipo actual de PSG, que no van a ganar la Champions. No la van a ganar. Es el mejor equipo de nombres de toda la historia del fútbol. ¿Tú crees? Sí, y tanto. ¿Ah, sí? Y tanto. O sea, tú crees, por ejemplo, venga va, voy a hacerte, tú luego me reconoces uno a mí y yo te reconozco uno a mí. ¿Que es mejor que el Barça de Guardiola? Sí. A nivel de nombre, a nivel de nombre sí. No va a jugar ni un 1%. O sea, tienes seguramente siendo el mejor portero del mundo actualmente. La Xaviñi esta se mea en cualquier cosa que tenga el PSG ahí. Pero es que, ¿has visto a una delantera más potente? Sí. ¿Cuál? A nivel de títulos, ahora mismo la... No, 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 yo no, 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 por nombres, la BBC, lo siento mucho, pero se llevó cuatro Champions seguidas. Ya, pero es que esto no funciona así. ¿Por qué? Hombre, porque el nivel individual... ¿Y la MSN? El nivel individual de un jugador no va por los títulos, porque si no, en la época del Madrid... Dime un suplente, típico. Cambiaso. Cambiaso es mejor que, por ejemplo, que Xavi, que tiene menos Champions. No. Bueno, no sé si Cambiaso las tiene todas, pero bueno, da igual. Yo lo que digo es... Los títulos no dan el nivel individual. Que Mbappé, que Messi, son ahora mismo y Neymar... Cementerio de elefantes, es lo que es eso. Pero si son gente joven, a excepción de Messi. Pues sí, Ramos jovencísimo. Vale, ok, Ramos, Messi... Navas, Di María... Sí, pero... Berratti. A mí me gusta mucho Berratti, ¿eh? A mí también me gusta, pero... Es muy bueno. Tampoco está mayor Berratti, coño, que tiene 30. Hostia, pues ahora me pillas, no sé cuántos tendrá. Claro, tampoco, no estamos hablando de un retirado. Pero, ojo, Ramos, para mí sí que... A ver cómo sale la asión. No va ni a debutar. Pero Messi, ¿aún? Hostia, no va ni a debutar. A ver, Damien, del Madrid B, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas del tema Mbappé? Ahora, en serio. ¿Crees que va a venir el año que viene gratis? Bueno, gratis, que gratis se van a pagar una prima. ¿O crees que es capaz el jeque en estos meses de convencerlo para que no...? No, no va, no se va a quedar en el PSG. ¿Tú crees que imposible? No hay millones. Él quiere brillar, aparte. Es como cuando, claro, tienes a Messi, tienes a Neymar, y tú tienes la opción de ir a Madrid y hacerte tu propia historia en otro club, pues... grande, claro. Y yo creo que al año que viene Mbappé. ¿Tú crees que es un tema personal suyo que él está encaparrado en venir al Madrid? Pero no es al Madrid. Yo creo que no es al Madrid. Yo creo que es irse. Es un club de verdad. Es irse. El PSG es una milonga. O sea, es un club que tiene... Pero él es francés. O sea, que para él es ya casi como el... Vamos, la quinta esencia de... Mbappé tiene 22 años. Sí. Super joven. Su vida futbolística ha vivido el Barça de Guardiola y el Madrid de Ciudad. Y, obviamente, ha mirado libros de historia y ha visto, vale, aparte de esta época agroresa donde lo que ha mandado es Madrid y Barça, en la historia del fútbol, ¿qué pinta el PSG? El PSG no es nada. No ha empatado con nadie el PSG en su historia. Nunca. Nada. Cero. Yo creo que tú, que Mbappé lo ha hecho, ha pisado el Camp Nou y ha visto aquello, ha pisado el Bernabéu y ha visto aquello y ha vuelto al Parque de los Príncipes, que es del tamaño del campo del Terrassa, y ha dicho, ¿de verdad yo que puedo marcar una página en el libro de historia como ha hecho Messi? ¿Tú crees que es... es que yo creo que a Mbappé se lo está sobrevalorando, que... Yo es que hasta ficharía antes a Haaland que a Mbappé. Mira que te digo. Ah, ficharíamos a los dos, tú tranquilo. No, sí, no, y también a Iniesta de Japón, a Pogba también, y a Neymar. El año que viene, el año que viene, siempre es el año que viene. Sí, también hay muchos pájaros, eh. No, a Mbappé yo creo que es casi imposible que no venga, lo creo sinceramente, que va a fichar, yo también creo que no lo van a convencer, porque él quiere ir a Madrid, y es que tengo sensación de que le gusta al Madrid, de verdad, o sea, de que le gusta, pero es que tengo también un poco la idea de que lo están pintando como que es mejor de lo que es. Sí, es muy bueno, pero también ha pinchado en muchos partidos importantes, eh. Mbappé no es, tiene 22 años y lo que tú quieras. No es Ronaldo Nazario aún. Ahí está, es que lo venden como Ronaldo o como Messi, y a mí no, para mí no me parece que esté al nivel, aún. El problema es que, pues, relacionado con el tema inicial, hay tanta comunicación, tantos programas, tanto hype, tantos periódicos hay que vender, que estáis haciendo una bola de un jugador que es muy bueno, es increíble, pero no es ni Ronaldo Nazario, ni Messi, ni Cristiano. ¿Qué te gusta más, Damien, Haaland o Mbappé? Me gustan los dos. Ahí está, porque quieres que... ¿Tú hubieras que elegir que va a venir a vuestro equipo? Yo, hostia, Haaland me mola más. A mí me gusta mucho Haaland. Haaland me mola, Haaland me mola. A mí Haaland me mola, porque os habéis quedado que es el monstruo Buu, ¿no? Se parece. Sí, se parece, se parece. Se parece muchísimo, tío. Y Mbappé, y Mbappé a las Tortugas Ninja. Ya te lo juro. Que te ataquen en la delantera Buu y Donatello, tío, dices, pero bueno, ¿esto qué es? No, hombre, si el Madrid fichara a Haaland y Mbappé, yo creo que ya el Barça, yo pediría el Barça. Bueno, Mbappé, Mbappé ya va gratis. Podría ir a la liga francesa. Sí, pues vamos para allá. Independencia, vamos a darle independencia solo para que el Barça pueda ir a... O la liga catalana. Hostia, ¿te imaginas liga catalana, Barça, Barça español como gran derbi? Hay muchos equipos, mira, el Palamós, el equipo catalán más antiguo. No, no, y la gente está como loca con el Palamós. Un respeto. No se ha dado otra cosa. En Nigeria, en Nigeria, todos los niños con la camiseta del Palamós. Un respeto, un respeto para el Palamós. No, y del Sabadell, al Manresa, si van todos con la camiseta. Y Terrassa, que de ahí salió el Xavi. Es verdad. De la gara. De la gara. No, de la gara salió. No sé, y ahora hablando del Barça. Hostia, el Barça está muy mal, ¿eh? Yo... Tú como merengue, ¿quién crees que va a ganar la liga este año? Porque yo creo que el Atleti. Creo que el Atleti. Creo que tenemos, tanto Barça como Madrid, un equipo no muy bueno. Yo no creo que el Madrid tenga un gran equipo. No. Estáis otra vez con Bale. Es que cada vez, cada año es la misma historia, ¿eh? Yo soy muy de Bale. Pero es que cada año vendéis la moto de que está como un toro. Es que cada año, y cada año acaba igual de mal. Como una chilena por la escuadra. ¿Tú no? Pero que Bale es cada... Ahora ha hecho un hat-trick, ¿puede ser? Sí. Sí, sí. Pero va a volver cinco partidos, que va a ser la mierda. Y desaparecerá 15. Y ya. A Bale le gusta más el golf que el Madrid. Es que me lo veo a venir. No falla. Volviendo a tu pregunta original. Yo creo que la gana el Atleti. Yo también. Porque yo también pienso que el Madrid... No sé. Yo equipo... Hablabas de viejos. Tengo equipo de viejo, viejo, ¿eh? Muy bueno Camavinga. Camavinga, buen fichaje. Camavinga, buen fichaje. No lo conocía, la verdad, no voy a hacer aquí. Pero lo que vi cuando lo ficharon y tal... Buen fichaje. Sí. Y yo creo que Laporta... Punto de vista madridista, ¿eh? Supongo que la gente dirá, bueno, como lo hizo un madridista, pues es justo lo contrario. Yo pienso que Laporta ha tomado la serie de decisiones impopulares... Sí, yo también lo creo. ...necesarias para que en uno o dos años ese equipo pueda resucitar. O sea, o ese club pueda resucitar. Sí, sí. Era muy fácil decir, no, me quedo con Griezmann y sigo alargando la agonía un año y otro... Sí, esperando que venga un crédito de estos maravillosos o no. Tío, yo pienso que ha hecho bien. Y es verdad, ¿el equipo espero que el de año pasado? Sí. Sin duda. Sin duda. Que es un año de transición o dos, pues ¿qué le vas a hacer? Te digo que, ojito con Memphis, que puede haber sido el fichaje robo... De momento. ...de los últimos años, ¿eh? Porque tanto con Holanda como en el Barça... De momento, usted está saliendo. ...una maravilla. Que sí, que sí, se está saliendo. Súper completo. No es solo un delantero centro, es algo más ese. Bueno, y aquí lo habíamos hablado con José Bas. No, y que tiene un buen equipo el Barça, que tampoco estamos... Que también lo tenemos como si fuera aquí el Barça, el español y no, y no. Pero ese debate había estado antes en la calle. Mi madre me va a matar. Ah, ese debate había estado en la calle. Antes de decir, el Barça con Messi, ¿no creéis que se está dejando pasar mucho jugador muy válido por el hecho de que tiene que siempre adaptarse al juego de Messi? Mira, creo que el que Messi se fuera ya era bueno para todos, porque era una relación tóxica. Él ya también mucha presión, también tiene una edad que viva otras experiencias y el Barça también deje de depender de él, la Messi dependencia desaparezca. Oye, y van a ser años difíciles. Y que Dembélé juegue en su sitio, que Coutinho, si puede, juegue en el sitio que pueda, que Memphis juegue donde dé la gana... ¿No queréis Coutinho? ¿Os gustaría tenerlo o no? No, porque en el último día nos decís que no también y ya nos humilláis también vosotros. Yo Coutinho, hacemos pack, ¿eh? Sí. Hacemos pack, Umtiti, Coutinho... Umtiti, pobrecillo, que se puso a llorar con la puta. No, a mí me da... Él no ha hablado nunca mal, es la verdad, Umtiti, y era muy bueno. Le ha cagado con él a la rodilla, se tiene que haber operado. O sea, porque, ojo, era central titular de Francia, ¿eh? De los mejores del mundo. Central titular de los ganadores del Mundial, que fue cuando ganaron. Le daba pánico, ¿no? Entrar en un quirófano, creo que era. Creo que sí. Bueno, nadie nunca ha dicho, mira, tenía que salir él un día y decir, lo voy a explicar. Pasó esto, esto y esto, y dije que no a operarme porque creía que me podría curar naturalmente. Pero bueno, a ver, a lo mejor se llega a operar y queda mal, a saber, nunca se puede saber.